Una plataforma de servicios de búsqueda avanzada se abre hoy a todo el país como una alternativa cubana de organizar el cúmulo de informaciones bajo el dominio .cu. Hay un creciente número de sitios de dominio .cu, los cuales integran en su interior, tienen muchos documentos, tienen varios urls y por otro lugar tenemos un grupo de servicios y aplicaciones que se han desarrollado que se encuentran dispersas. Con la plataforma que estamos pretendiendo es integrar en un solo espacio estos servicios y esta posibilidad de hacer una búsqueda concentrada. En el desarrollo en sí, estuvimos 17 personas de la universidad, 5 estudiantes dentro de la UCI y además de eso sumamos a la comunidad universitaria en el proceso de prueba, de análisis de la plataforma. Organizado por temáticas, el buscador Cuba permite al usuario encontrar desde contenidos informativos, deportivos y culturales, hasta los relacionados con eventos, trámites y entretenimiento. La plataforma de servicios Cuba, administrada por Joven Club y desarrollada por la UCI, va a estar disponible a partir del día de hoy desde cualquier punto de acceso de la red .cu. Es decir, se va a poder acceder, lo mismo desde InfoMED, MINED, MES y en especial por supuesto Joven Club. La plataforma Cuba estará disponible en la dirección redcuba.cu y constituye un regalo de estos jóvenes profesionales por el décimo Congreso de la Juventud. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.